Comparativamente al mismo periodo del año pasado, en Torreón durante los primeros cinco meses de 2019, los delitos de robo registraron una disminución del 61%, sin embargo los homicidios dolosos reportan un incremento del 10%. El fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, resaltó un decremento significativo en los robos de vehículos transeúntes y a negocios. Ahora traemos 55, por lo menos hasta el día de ayer, homicidios u oxizos, contra 48 de los primeros cinco meses del año pasado, con un 10% hacia el alza, traemos 25 ya resueltos, con detenidos desde luego, y bueno implica aproximadamente un 48-49% de resolución. Tenemos una reducción muy importante, alrededor de un 60%, 61% hacia la baja en el total de robos, traemos un 30% hacia la baja respecto al robo de vehículos, que era algo que nos estaba subiendo al final del año pasado. En materia de robo a casa habitación, traemos un 5% hacia el alza, que estamos ya privilegiando la georreferenciación para la investigación y también para la prevención de estos delitos en donde se han estado dando. Robo a transeúnte traemos un 70% hacia la baja, entonces creo que los números son alentadores, no son los que nosotros quisiéramos, pero son alentadores. Márquez Guevara encabezó la reunión mensual del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, a la que asistieron representantes de las diferentes corporaciones policíacas y del mando especial Laguna, integrantes de cámaras y organismos empresariales, así como de universidades. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.